Música Yo siempre de chiquito estaba en la tornería y siempre iba viendo cuando metían mano en un auto, cuando arreglaban y este proyecto que tenía la posibilidad de que yo participe fue lo que me sedujo como para poder entrar y ser parte del proyecto La búsqueda de piezas, ya que era todo por internet, afuera y se hacía bastante difícil entonces yo me ocupaba más de esa parte y después en el armado del motor y en el armado general haciendo todo el apoyo posible Todos los repuestos que nosotros conseguimos en Europa son repuestos legítimos de stock o sea, no son repuestos de segunda línea y en el caso de seguir haciéndole algo, uno trata de cuidarlo y siempre añora poderlo calzar con las cubiertas que realmente lleva el auto porque las más anchas las sufre Música Ahora nos encontramos en nuestra tornería, el taller de la familia donde hemos realizado todo el desarme y el arme del auto y maquinado de las piezas que el auto fue necesitando la parte de motor, suspensión, todas las piezas que no podíamos traer del exterior las recuperábamos acá nosotros y las montábamos Nosotros tenemos la dicha de contar con mi papá, que es el jefe del proyecto con mucha experiencia en el tema Peugeot y bueno, hoy los dos estamos en otro rubro pero tenemos la posibilidad de mezclar ambas mecánicas que tiene una gran ventaja porque se aunan criterios y al no poderse conseguir las cosas se lleva adelante ¿Entró obligado al proyecto o lo hizo con pasión? No, con pasión ¿Le gustó el desafío? Sí, sí Después además tuve muchos años trabajando en la marca y todo eso, un guión no se olvida y a uno siempre le quedan ganas de hacer algo La marca yo trabajé muchos años en concesionaria o sea que tuve muchas relaciones en cuanto era Peugeot Safrar, Sebel y demás o sea que la marca la conozco de pie a pa, la conozco completita Bueno, acá hemos desarrollado piezas, digamos, desde mecanizado de block hechas las camisas, desmontadas a caja velocidad he hecho los ajustes correspondientes todo lo que sea relacionado a la mecánica automotor digamos de la línea, teníamos el buen conocimiento para poderlo hacer Es un logro familiar, lo hemos hecho con el sacrificio que se implica y bueno, ahí está toda la vista del estado en que ha quedado La mayor satisfacción que tenemos desde que pudimos terminar el auto fue haber subido a la rampa en Autoclásica 2012 dado la distinción que nos dio la Fundación Lory Barra con su criterio de trabajo familiar que encajó con nuestro proyecto y al cual estamos muy agradecidos porque marcó un antes y un después en toda nuestra tarea Cada vez que venimos a esta locación de Sergio Regi encontramos algún adelanto pero hay que tener una vista especial y darse cuenta de las cosas generalmente uno entra, ve todo este colorido y dice esto es un museo estático que no se mueve nada no, después les voy a mostrar que estamos en un adelanto terminando un mascarón de prueba de un auto importante que está haciendo pero después pausa y seguimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!